amigos entonces ya estamos aquí acabamos de regresar y hoy sí aquí kevin me comentó que mejor iba a lavar la lata y le iba a echar agua para que eso tire la zóculo so que no tire por allá vaya a tirar algo que sí no utiliza y pato ahí tirarlo pero la cerveza no porque es un simple barrique lópez que lo lavaste bien papá sí sí porque usted obviamente no nada de eso vaya no hagan mucho mucho nada un pocito de agua y porque si no se va a ver eso no se le quita el tufo bien ya se le quita ya así huele yo pensé que todavía tenía su tuvo no tiene nada va mucho escándalo vaya 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 entonces el agua pura hay que deshacerse de ellos entonces dónde voy a estar yo pe vaya bien si va pero denle una el dani sería bueno que agarrar a una de verdad ajá sí pero no no te la vas a tomar meta el agua va voy a agarrar a una de verdad tomó no te la vas a tomar ajá déjala ahí aquí con kevin ver ahí ahí a la orilla se va a sentar kevin y púrense muchacho que va a venir doña christi va aquí lo dejo ajá el otro también ya es tú kevin ya es tú y este este es de esta palo lo vas a tener en tu mano va solo este ajá ya es tú kevin tanta casaca por vivo ya viene mira ven usted lo va a tener así en medio de sus piernas ajá sí ahí también ay dios kevin ajá vos así vas a tener ponerle la lata al otro porque la broma va a ser más de kevin lo destapen sí lo voy a destapar pero ahorita no porque la broma va a ser más de kevin para la broma va a ser más de kevin para el intestino ustedes ya los conocen ay dios ay dios va entonces muchacho dijo donde me voy a poner pues allá atrás de ah pero mucho ajá ah no puedo cruzar algo por aquí fíjate si ustedes son los centavos ajá centavos ¿ya llevo? ya va todavía no te vas a echar ningún trago papá solo así tomate cuela grande ah todavía no viene no viene va pilas pero todo bien bien hecho muchas que ha visto también ay ya 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 ahí viene ahí viene yo me voy a sentar aquí aquí me voy a sentar me voy a hacer la casaca que bueno pues amigos entonces allá viene miren allá viene y hijo hay hay clavelito para todos los bonitos recuerdos para la dama qué para la dama y no no ¿Qué están haciendo usted? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Por qué estás tomando esa cosa vos? no le viste a Daniel ese era Daniel pero quien fue a comprar esas cosas todos Kevin quien te dio eso porque no te lo tomaste fue a Daniel si tantas ganas de chuparte en eso si tenías ganas de tomar si tenías ganas de tomar vienes tomar a vos solito y no lo vieras dar para todo que si no lo hacen ya el chizo el chizo si pues ustedes son los que le fueron a comprar que no cargan dinero en la bolsa Kevin esos patocos están chupando Kevin que se hace así fue yo no te he dicho que tomas las dos que le pasó a Kevito hoy Doña Cristi no se dieron cuenta que le estaba pasando a Kevin no es que el quiso dijo que pero Kevin está chiquito usted como su novia como si Kevin tu novia te dejó y por eso estás tomando Kevin no no le ha contado nada Doña Cristi no pero ustedes muchas que malabona con Kevin hombre si nosotros nos lo dimos a la fuerza Doña Cristi si pero pues no lo hubieran dicho no porque Doña Cristi la regaña a su mecha y esa lata esa lata de quien es Doña Cristi se va a caer Doña Cristi para esas cosas no levantate mira el miedo que dices ahí ven papá levantate si espérate ahorita se va para la casa de una vez usted es muy chato porque le dieron cerveza ese Daniel mira Daniel ya está grandecito pero cuántas se tomó yo no yo me fui a comprar Doña Cristi neta yo me fui a comprar pero estos patojos me hubieras avisado rápido no me di cuenta que si estos patojos andaban con cervezas aquí como no si es con un traguito quizás si es que esto está Lisa cuánto mandaron a traer pues oiga entonces no solo eso es porque ya que le hizo me dio el gran miedo que tiene que hacer el hijo se lo tomó el Kevin yo no le dije nada porque como dijo pero mire pues porque si tenían ganas de tomar las sedes porque no tomaron porque le dieron a la gente estamos acompañándole Lisa entonces el Kevin fue el que les pidió a usted o ustedes se lo dieron en su propia mano mi novia mi novia y nosotros le dijimos te vamos a ir a tomar ¿qué fue el contrario hizo? Daniel lo tenía que ellos estaban tomando y yo por eso es de que yo miré que se vinieron pero donde yo salí ellos agarraron camino para acá pero no pensé que Kevin se iba mire pues triste por la novia la novia tal vez con otro torteando pues Kevin pues Daniel también pues no darte en tu caitazo mira ¿qué se hace así con el Kevin? ¿qué no se hace vos? pero tan aguado si solo dos te has tomado es que él es nene todavía para que esté haciendo esas cochinadas ¿por qué no me avisaste? pues me hubieras llamado rápido mi hijo hombre yo ahorita vine entrando también me di cuenta de ellos que tenían cervezas aquí en la bolsa y las bolsas ya no hay más ya ¿qué bolsas? ya se las chingaron todas ¿pero quiero comprar más? por eso no le hace nada igual Daniel mire como que acostumbrado se está botando su cerveza pero como está acostumbrado como toman y también nunca ha tomado a la madre pero mire su motivo dice que por una mujer dice pa la madre esto es que Kevin está loco espérate Kevin es a guardarla lisa no 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 mira hasta como dejaron la lata ahí tráetelo una una